En total hay cerca de 20.000 entidades, 15.000 cooperativas, grosso modo y 5.000 mutuales. Se ve por un lado que en general en las situaciones de crisis se constituyen más cooperativas y por otro lado que acá modificamos el sistema de matriculación, con lo cual pudimos resolver alguna situación histórica de pedido de matrícula, por eso aumentaron. Si bien nosotros siempre insistimos que las cooperativas no deben ser solamente una figura de crisis, pero además agrega eso que fuimos corrigiendo hacia atrás muchas demandas que había del sector para matricularse y que con la renovar, que es la reforma del sistema de matrícula, se puede matricularse más fácilmente, con lo cual hay más demanda también en ese sentido. En el año pasado llegamos a matricular cerca de 3.000 entidades. Es una demanda, en algunos casos, que tenía un par de años. El tiempo de demora de la matrícula hasta ahora era año y medio más o menos, en promedio, y ahora lo achicamos un mes y medio. Las cooperativas y las mutuales siempre fueron una herramienta de transformación que pueden cumplir una función de contención, pero es una forma de transformación. ¿Por qué es una forma de transformación? Porque tiene una capacidad de organizar el trabajo, la producción, que se caracteriza por lo siguiente. En primer lugar, que agrega trabajo y capital, ahí donde la sociedad anónima es concentra. En segundo lugar, que la propiedad es colectiva, ahí donde la sociedad anónima, la propiedad es individual. Eso es importante porque no hay ninguna persona en la cooperativa que va a terminar comprándose un yate o que cambie de auto todos los años, sino que los excedentes se reinvierten. La reinversión de los excedentes tiene una eficiencia económica muy grande. Por eso, y además la cooperativa es portadora, son portadoras de valores comunes, de valores que van en el sentido del bien común, y además la cooperativa y las mutuales se vinculan fuertemente con las comunidades en las cuales se desempeñan. Todos esos factores son factores que son muy propicios a transformar la sociedad y las economías en las cuales se desenvuelven. Por eso nosotros trabajamos fuertemente a identificar las cooperativas como herramientas de transformación, como forma de transformación más que como herramienta, y no solamente como forma de contención. Primero, las relaciones entre Argentina y Cuba se conocen, son relaciones históricas, de afecto, y en muchos casos de horizonte común. No solamente nos une el Che, sino también una forma de pensar el continente. En este contexto, para nosotros, poder trabajar conjuntamente con Cuba es clave justamente para poder intercambiar experiencias en términos de poder pensar la transformación en nuestras sociedades, teniendo regímenes económicos y políticos diferentes, pero con experiencias comunes, parecidas. De hecho, es sorprendente ver algunas homologías de las situaciones económicas que atraviesan los dos países. En el caso de Cuba, producido y empeorado por el embargo, pero finalmente hay un problema con un desdoblamiento monetario con dos tasas de cambio entre el peso cubano y el dólar, parecido acá, con actores económicos que intervienen sobre el dólar paralelo. Hay un problema de inflación, hay un problema de precios de alimentos. Es una serie de problemáticas que, en muchos casos, compartía con los compañeros cubanos, que muchas de las cosas que narraban tenía que ver también con la realidad argentina. De ahí yo creo que también es interesante y preocupante de ver cómo hay algunas cuestiones más estructurales que aparecen en nuestras economías en América Latina. Segundo, la parte de esa misión tuvo que ver con el interés por parte del gobierno cubano de implementar las reformas que ya tomaron en la reforma constitucional y en las decisiones que se tomaron en la Asamblea Nacional allá en el 2010 de avanzar en la ampliación, lo que se llama en Cuba, los actores no estatales de la economía, que son básicamente las pymes y las cooperativas. La principal preocupación es cómo hacer para que se desarrollen las cooperativas en Cuba, entendiendo que la forma cooperativa es mucho más coherente a los objetivos y valores del socialismo que las pymes. Con lo cual no significa que no haya pymes, pero que la proporción entre pymes y cooperativas debería estar más a favor de las cooperativas. Como ustedes saben, en Cuba hay cooperativas agropecuarias, desde la revolución a esta parte, y ahora se están desarrollando cooperativas llamadas no agropecuarias en distintos sectores. Eso está creciendo a un ritmo que debería ser más sostenible. Entonces, en el proceso de actualización económica que hay hoy en día en Cuba, el lugar del cooperativismo es claro. Entonces, lo que estuvimos intercambiando es justamente cuáles serían las formas más adaptadas al desarrollo del cooperativismo en Cuba, la posibilidad de desarrollar el mutualismo en Cuba, que hoy no tiene desarrollo, la posibilidad también de desarrollar entidades de segundo nivel, federaciones, confederaciones, en Cuba, que sería muy importante también para la representación política del sector en la articulación con el gobierno. Entonces, en ese sentido, la experiencia argentina es muy singular para todo el continente. No hay otra figura como el INAES en la cual representantes del sector y representantes del Estado co-producen política para el cooperativismo en Cuba. Hay mucho desarrollo en todo el continente. Hay un INAES, por ejemplo, en México, pero que no tiene la forma de gobierno que tiene en Argentina. Hay cooperativas, sobre todo el sector agropecuario, muy potente en Nicaragua. Hay un sector muy fuerte en Brasil. Hay cooperativas también en Ecuador, en Venezuela. Ahora Boric ganó en Chile y puso las cooperativas en el centro de su política. En el continente, el cooperativismo se está instalando como una forma organizativa que ya tiene tradición y que tiene mucha potencia política, por un lado, y a su vez como una forma de transformar el régimen capitalista, como en el caso de Chile, que va a ser muy interesante seguir ese proceso. El discurso de Alberto Fernández fue impactante, porque efectivamente, no sé si en la historia del presidente se referenció tanto a las cooperativas, desde Perón. Pues es un punto importante que muchas veces los compañeros en el peronismo olvidan, es que hay mucho discurso de Perón sobre el cooperativismo. Y en particular, un discurso en el cual dice que las cooperativas son las que encarnan el proyecto justicialista, de la economía justicialista. Inclusive tiene una definición de la economía social, entendido como la forma de la economía justicialista. ¿Por qué digo eso? Porque en muchos sectores, inclusive de nuestra fuerza, hay cierto prejuicio hacia el cooperativismo. Y el hecho que Alberto lo tome el cooperativismo, lo ponga en el centro de su discursividad, y lo ponga en el centro de la posibilidad de transformar la realidad argentina en articulación con la economía popular en particular, que también citó mucho, para nosotros es sumamente importante. ayuda, entre otras cosas, a relegitimar la figura, que la figura cooperativa mutual fue muy maltratada por la dictadura. Y desgraciadamente, en el regreso a la democracia, no hubo un trabajo suficiente de rehabilitación de la figura cooperativa mutual. O sea, para nosotros es muy importante esa revalorización que hay ahora la figura cooperativa mutual, sobre todo porque permite que compañeros y compañeras del país se animen a organizarse bajo forma cooperativa. También por eso era importante la reforma normativa, porque si vos te animás y después la normativa no te lo permite, es una contradicción. Entonces, la reforma normativa que permite ahora cooperativizarse a partir de tres personas, es mucho más acorde con la realidad. Nosotros evaluamos que esas dos millones de personas que trabajan en procesos asociativos pero que todavía no tienen formalizado la cooperativa o la mutual, en los próximos años van a entrar en ese dispositivo. Para dimensionar, significa que hoy tenés 6 millones de personas que son empleados en relación de dependencia del sector privado, 3 millones que son empleados en el sector público. Con lo que hoy existe en el sistema cooperativo mutual, que llega más o menos a 350.000 personas empleadas, empleadas no solamente que sean socias, si nosotros cooperativizamos cerca de 2 millones de personas, significa que vamos a tener más o menos la misma cantidad, espero, de a cada dos años, en el sector cooperativo mutual, empleados o socios, socios activos, sobre todo que trabajen, que en el Estado. Eso cambia mucho la configuración del mundo laboral y productivo argentino y los imaginarios de la manera en la cual la sociedad finalmente organiza la producción. El primer paso es, sobre todo para las cooperativas de trabajo, que son 80% de las entidades, lograr de que dejen de ser monotributistas, porque ahora hay una contradicción, el Estado termina teniendo una relación individualizada con socios de un dispositivo colectivo. Entonces, lo que quisiéramos es que los trabajadores dejen de ser monotributistas, en general la figura que muchas organizaciones lo vienen pidiendo hace mucho tiempo, la figura del trabajador asociado, que la cooperativa sea la gente en retención, para la cuestión de fiscales, para la salud y para la jubilación, cosa que supuestamente pasa por el monotributo. A partir de ahí, integrar la cooperativa de trabajo con el mutualismo de salud, que tiene prestaciones, sobre todo en la asistencia primaria, muy eficientes, a costos mucho más bajos que gran parte del sistema privado y que las obras sociales, y que articule después con el sistema estatal para lo que es el tratamiento de alta complejidad, eso en cuanto a la salud. Para la jubilación es más complejo, porque implica hacer sistemas de cajas compensatorias vinculados al sector cooperativo. También siempre una articulación entre Estado y sector en donde se complementa. Gracias por ver el video.